Hola, me llamo Matías Vivanco y la mayoría de los internautas me conocen como Aurelias. Como artista digital he trabajado con decenas de otros creadores, ayudándolos a ilustrar tanto arte para sus canciones, escenas de películas, ilustraciones para libros y conceptos para proyectos. La ciencia ficción me permite tratar con lo desconocido, pero desde una base fiera a la ley de la física, es decir, objetos extravagantes en espacios comunes o lugares raros con objetos cotidianos. Me gusta trabajar con cosas que no existen, pues me da muchísimas libertades creativas para explorar conceptos que pongan en perspectiva cómo vemos el mundo realmente. Blender es mucho más que un programa gratuito, es una herramienta de código abierto que se alimenta y crece con la imaginación de sus usuarios. En este curso de Domestika aprenderás a crear una pieza conceptual en 3D usando Blender. Como proyecto trabajarás una ilustración de ciencia ficción desde su origen conceptual hasta su aplicación en Blender y refinamiento de detalles en Photoshop. Primero te contaré un poco de cómo definí mis técnicas y mi herramienta de trabajo. Luego definiremos el tipo de escenario que trabajaremos en nuestra ilustración y realizaremos un mood board al respecto. Te mostraré cómo preparar Blender para trabajar de una manera más eficiente y después te mostraré técnicas de composición y de presentación de modelos en el escenario. Una vez visto esto, aprenderás cómo aplicar texturas y cómo enfrentarte a la iluminación de la pieza. Después añadiremos detalles como rocas pequeñas o niebla que harán tu pieza mucho más atractiva. Te contaré cómo enfrentar el renderizado para lograr un resultado estilizado y realista. A continuación pasaremos a Photoshop para refinar nuestra obra, eliminando impurezas, agregando detalles y por supuesto trabajar su corrección de color. Por último, te mostraré cómo aprovechar el potencial de tu obra terminada en diferentes medios. Si sigues estos pasos, podrás crear escenas o ilustraciones en Blender que estén fuera de este mundo. Para tomar este curso, deberás estar familiarizado con Blender además de conocer conceptos básicos de Photoshop. Este curso va dirigido a ilustradores, artistas visuales y conceptuales y todos los que quieran estilizar su trabajo mediante el uso de Blender. Ilustra más allá del horizonte y convierte tus fantasías en realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!